En el nombre de Dios, hola, bienvenidos, nuevamente te traemos el cuento de la semana con una fascinante historia la cual sabemos te será de gran interés. Estoy muy feliz de estar a tu servicio una vez más a través de Fatima TV y como siempre te recuerdo suscribirte a nuestro canal de YouTube Fatima TV S en donde encontrarás saberes que iluminan el alma y enriquecen el saber, lo que Dios no tiene. Se narra que en los tiempos de Abu Bakr un grupo de bizantinos entró en Medina y entre ellos se encontraba un monje cristiano, el cual se dirigió a la mezquita del santo profeta La Paz de Dios sea con él y su bendita familia, llevando consigo un camello cargado de una gran cantidad de oro y plata. Mientras Abu Bakr se encontraba en la mezquita junto con un grupo de migrantes, los Mujahirún y los Ansar, el monje aprovechando el momento se acercó a ellos, los saludó y bendijo. Durante unos instantes los observó minuciosamente y enseguida preguntó, ¿Quién de ustedes es el califa del profeta y el digno de confianza de esta nación en cuanto a su religión? A lo que la audiencia señaló a Abu Bakr. El monje volteó hacia Abu Bakr y le interrogó, ¡Oh, Sheik! ¿Cómo te llamas? ¡Athik! contestó Abu Bakr. El monje preguntó, ¿Cuál es tu otro nombre? ¡Sidik! respondió Abu Bakr. Una vez más el monje dijo, ¿Qué otro? Aparte de estos dos no tengo otro más. Abu Bakr contestó, ¡Tú no eres la persona que ando buscando! le dijo el monje. Entonces Abu Bakr le preguntó, ¿Qué necesitas? El monje respondió, He venido desde las tierras de Bizancio y he traído un camello cargado de mucho oro y plata para preguntarle algo al amín de esta comunidad, es decir, al digno de confianza de esta nación. Si esa persona responde a mis preguntas, me convertiré en musulmán, obedeceré cualquier orden y dividiré esta fortuna entre ustedes. Pero si es incapaz de responder, regresaré con esta carga que he traído sin convertirme al Islam. Entonces Abu Bakr dijo, ¡Pregunta lo que quieras! El monje aclaró, ¡Juro por Dios que no hablaré a menos que antes! Me prometas protección de cualquier agresión tuya y de tus compañeros. Cuenta con ella, no te preocupes, pregunta lo que quieras, dijo Abu Bakr. El monje preguntó, Dime, ¿Qué cosa no tiene Dios? ¿Y qué cosa no es de Él? ¿Y qué es lo que no conoce? Abu Bakr tembló y no pudo contestar. Después de unos momentos, Dios pidió a sus compañeros que llamaran a Omar. Sus compañeros fueron en busca de Omar y lo trajeron. Él también se sentó junto a Abu Bakr. Entonces Abu Bakr dijo al monje, Oye monje, haz tus preguntas a este hombre. El monje se volteó hacia Omar y repitió sus preguntas. Y Omar tampoco pudo contestarlas. Luego llegó Osman y lo mismo que había sucedido entre el monje Abu Bakr y Omar sucedió entre el monje y Osman. El monje dijo, Ustedes son importantes personalidades, pero en cuanto al conocimiento del Islam son inmaduros. Se levantó para irse, pero en ese momento Abu Bakr exclamó, ¡Oh enemigo de Dios! Si no te hubiese prometido protección, enrojecería la tierra con tu sangre. En eso Salman se levantó y fue a ver al imam Ali a Navi Taleb, la paz de Dios sea con él, quien se encontraba sentado con al Hassan y al Hussein en el patio de su casa. Salman relató lo sucedido al imam Ali y el imam Ali al escuchar esto se levantó y acompañado por Hassan y Hussein se dirigió a la mezquita. En cuanto los ojos de los presentes vieron aparecer al imam Ali aleyhis salam, gritaron, ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Alabaron a Dios y todos lo rodearon. Entonces el imam Ali aleyhis salam entró en la mezquita y se sentó. Abu Bakr dijo, ¡Monje, pregunta a este hombre que él es aquel a quien buscas! El monje se volteó hacia el imam Ali aleyhis salam y preguntó, ¿Cuál es su nombre? El imam Ali dijo, ¡Mi nombre entre los judíos es Eliyá! ¡Entre los cristianos, Eliyá! ¡Y para mi padre soy Ali! ¡Y para mi madre soy Heidara! ¿Qué relación tienes con el profeta? le preguntó el monje. El imam Ali contestó, ¡Él es mi hermano! ¡Es padre de mi esposa y mi primo próximo! ¡Es decir, es el hijo del hermano de mi padre! El monje exclamó, ¡Juro por el Dios de Jesús que tú eres a quien busco! ¡Dí! ¿Qué cosas Dios no lo tiene? ¿Y qué es lo que no pertenece a Dios? ¿Y qué es lo que no sabe? El imam Ali aleyhis salam dijo, ¡Te encontraste con una persona experta y sabia! Pero, ¡En relación a tu pregunta de que qué cosa Dios no lo tiene! ¡Dios no tiene esposa ni hijo! ¡Y en cuanto a qué es lo que no pertenece a Dios! Lo que no pertenece a Dios es la opresión, y en Él no existe opresión hacia nadie. Pero respecto a qué es lo que no conoce y no sabe, Dios no reconoce ni considera asociado para su reina. El monje se levantó de su lugar y rompió la faja que llevaba amarrada a su cintura, es decir, el mismo cinturón que debían llevar los seguidores de otras religiones celestiales para entrar en tierras islámicas. Luego brazó la cabeza de Ali, besó su frente y dijo, ¡A testigo que no hay más Dios sino Allah, y Mohammed es su enviado, y a testigo que tú eres el califa y el digno de confianza de esta nación, eres la mina de la religión y sabiduría, y eres el origen y la fuente de la fe y autoridad! En la Torah leí tu nombre, en la Biblia, y en el Corán, Ali. Y en los libros anteriores encontré Heidara. Y después del profeta, eres su sucesor y heredero, y eres el más digno para liderar a la gente que cualquier otro. Dime, ¿Qué estatus y posición ocupas entre esta gente? El imam Ali, alayhi salam, dio la respuesta, y el monje se levantó y entregó todos sus bienes a él. Y el imam Ali, a su vez, y antes de levantarse, repartió sus bienes entre los indigentes de Merida, y entre los necesitados, y el monje regresó a su patria, después de haberse convertido al Islam. Hemos llegado al final de esta historia, ruego a Dios te otorgue lo mejor de esta y la otra vida, tanto a ti como a tus seres queridos. Por favor, cuídense, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y hasta pronto. Fátima TV, saberes que iluminan el alma, síguenos en youtube.com slash fatima tv.es o en nuestro sitio web, fatimatev.es y el maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!